Me llamo Miguel Nonay y voy a descubrir la ciudad de Dublín en Irlanda con silla de ruedas. Vamos a dar un paseícola por el centro histórico de Dublín. Nuestra primera visita será a la oficina de turismo de Dublín, que se encuentra a pocos minutos de nuestro tema. En la oficina de turismo de Dublín es donde nos explicarán absolutamente todo lo que podemos ver con nuestra silla de ruedas. Ya sabéis, a descubrir Irlanda y a descubrir Dublín. Nos encontramos en Dublín y es el monumento, esta piedra, el monumento que conmemora donde parece que los vikingos atracaron por primera vez en lo que sería la futura Irlanda, la futura Dublín. Encontraremos el monumento a Molly Malone, todo un símbolo dublinense y con muchas leyendas a su alrededor. Esta es la casa de Grafton. Grafton Street es la columna vertebral de la zona comercial más elegante de la ciudad de Dublín. Al final de esta calle se encuentra el centro comercial St. Stephen. Al lado encontramos St. Stephen Green, que es el parque a puerta cerrada más grande del centro histórico de la ciudad de Dublín. En próximos vídeos descubriremos el Trinity College, el National Gallery de Irlanda y el Museo de la Vigilación Irlandesa. Soy Mirel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Vamos a echarnos a un lado. Sí, pues viene un auto. Sí, lo estoy grabando, de hecho. Seguimos grabando. Gracias. 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 Gracias.